Un Audi A3 del año 2003. Lo arrancamos y hace un ruido y un olor un poco extraño, ha quemado. Y es que tiene mal una bujía. Vamos a oírlo. Vamos a descender. El cacho no saca ningún helado. Vamos a arrancar el motor para que veáis cómo suena una bujía en mal estado. Si notáis un ruido extraño, vamos a levantar el capó. Y vemos que con la bujía en mal estado el motor vibra mucho, no se aprecia, está vibrando mucho. Y además huele un poco como a quemado, suena raro. Quisiéramos ver cuál de las bujías, si esta o si esta es la que está estropeada, lo que haríamos es con el coche funcionando y con un alicate o algo, iríamos quitando bujía a bujía cuando el sonido del coche empeora. En nuestro caso vamos a sustituir todas las bujías. Pero sería así, para saber cuál es la bujía estropeada. Porque ahora el motor va con tres pistones, va muy desequilibrado. Con dos pistones iría incluso peor. Otros coches tienen unas bobinas encima de las bujías. Este no, las bujías son muy sencillas. Tienen el capuchón, levantamos para arriba y debajo ya está la bujía. Apagamos el coche, quitamos el contacto. Lo que vamos a hacer es quitar una de las bujías. Lo vamos a hacer para pedir exactamente una igual. Realmente con la ficha técnica del coche ya deberían darnos la misma bujía. Pero vamos a quitar una de las bujías para estar seguros de cuál es. Es muy fácil. Simplemente vamos a necesitar una llave de 16. En este caso la tenemos en una llave extractora de bujías. Para quitarla tiramos de este conector de la parte metálica y una vez tiramos del conector ahí tenemos la bujía. Para quitar la bujía tenemos aquí una llave de bujías en caja y vamos poco a poco girando la bujía. Giramos, a lo mejor ahora ya va con la mano. La quitamos ahora ya con los dedos, suavecito. Quitamos la bujía. Aquí tenemos el modelo de bujía BKUR6ET. Y para poder pedirla, la volvemos a enroscar en su sitio. Ahora metemos la llave de bujías. Hay gente que le echa ahí tres en uno o algo para que enrosque mejor. Que vaya suave, que no entre torcida la rosca. Vamos enroscando suave, que no entre torcida la rosca. La apretamos, enroscamos, apretamos sin pasarnos de fuerza. Que quede un poquito tenso, pero poco. Ahí está. Quitamos la pieza. Volvemos a poner el conector. Hacemos así un poquito palanca para que entre bien. Ya hemos apretado bien la bujía. Le ponemos el conector de nuevo. Y ya nos queda... ¡Ay, bien puesta! Bueno, pues hemos ido a una tienda de recambios. Y hemos comprado las bujías. Nos han costado todas unos 6 euros, 7 euros cada una. Entonces hemos comprado cuatro. Pues vamos quitando las bujías. Está la llave fuera del contacto. Entonces, es muy sencillo, simplemente. Como está la llave fuera del contacto, podemos coger con la mano y tirar. Y ya quitamos el capuchón que cubre la bujía y ya quitamos la bujía. Estarar la bujía, como digo, con un extrator de bujías de 16 nos vale, pero en nuestro caso tenemos esta herramienta que es un poco mejor, que es un dado de 16 largo con acoplamiento flexible, que nos va a permitir mucho más fácil quitar la bujía. Entonces vamos a quitar la primera bujía, como hicimos antes, lo metemos, que encaje bien y hay que ser un poquito suaves. Quitamos. Ahí, ya está, está saliendo. Bueno, vamos quitando, que encaje bien primero y luego ya va aflojando. Cuando está la bujía bien floja ya, vemos que al quitarle el lado se ha caído. Y ahora ya, cuidado que no se caiga, la cogemos. Al salir aquí, tenemos quitado este tapón. ¿Puede ser el conector este? No, no, este lo tiene. Ponemos por aquí, para luego ponerse la nueva bujía. Vale, al quitar la bujía venía esta pieza, la verdad que es de plástico y no sé de dónde es. Pues quitada la primera bujía, vamos a ir a quitar la segunda. La segunda está un pelín más difícil, está ahí, la vemos ahí. Bien, lo primero hay que quitar el capuchón. A ver si llegamos con la mano. Para quitar esta bujía metemos una mano por debajo y otra mano por arriba. Y entre las dos manos tiramos del capuchón hacia arriba, entre una mano por abajo y otra mano por arriba. Y ya viene el capuchón. Ahí ya tenemos el capuchón de la segunda. A ver si podemos meter la llave ahí para quitarla. Vemos que está ahí al fondo. Metemos la llave que tiene la articulación ahí delante y vamos a ver si encaja y si ya encajó. Y ahí está aflojando. Ya está aflojando la bujía. Ahí. Va aflojando. Cuando la veamos muy foca ya quitamos el dado. Y a lo mejor ya se viene con ahí. Y a lo mejor ya se nos viene. Quedó ahí. A lo mejor ya con la mano. A ver. Tiene una mano por abajo. Y otra por arriba a ver si le llegamos. Este coche tiene las bujías un poco difíciles de acceder a él. Pero bueno. Se van quitando. Bueno y ahora ya con los dedos quitamos la bujía. Ya tenemos la segunda bujía fuera. Ponemos aquí. Para quitar la tercera bujía vamos a ver si nos dan los dedos por aquí. Por aquí. Para quitar el capucho. Con dos manos. Ay. Ya salió el capucho. Lo quitamos por aquí. Si no nos estorba. Y ahí ya vemos la tercera bujía. Que es en este caso la que probablemente nos está dando problema. Ya tenemos la llave de 16. Acodada al final. Para poder entrar ahí. Y ahí. Que encaje. Y afloja. Ahí. Y la vamos quitando. Bueno. Cuando pensamos que ya está bastante floja. Vamos a ver si quitamos el lado. A veces se viene ya la bujía con él. No. No se ha venido. Pero ya se ve ahí floja. Y atrás por arriba. Y ya. Uy. Me ha caído. Y no pasa nada. Si se cae. Bueno. Con cuidado de que no se nos caiga. Aunque se nos ha caído. Lo hemos cogido por ahí. La siguiente. Vemos que aquí está llena de aceite. Esta es la problemática. Seguramente si la limpiáramos. A lo mejor ya iba. Pero bueno. Vamos a ponerlas todas nuevas. Pero si. Era la tercera. La que da el problema aquí. ¿Verdad? La última la tenemos aquí. Mucho más fácil. Tiramos. Hacia adelante. Hacemos un poquito de palanca. Y tiramos hacia adelante. Así. Si viéramos que no somos capaces. Hay que coger un alicate para quitarla. A ver. En este caso. Ya tengo aquí el alicate preparado. O sea. No sé si coger. A ver. Ya hemos quitado la capuchón. Y ahí tenemos la última bujía. Entonces la metemos esto aquí. Encaje bien. Encaje bien. Encaje bien. Y afloja. Y cuando la vemos floja. Quitamos la herramienta. Y esta yo creo que ya la podemos coger con una sola mano. Ya la tenemos aquí la cuarta. Tampoco está muy bien. Esa es la vieja. Pues en este caso. La bujía que nos estaba dando problemas. Estas parece que están bastante bien. Y esta. Regular. Seguramente si las limpiáramos. Conseguiríamos que el coche fuera mucho mejor. Pero. Las vamos a poner nuevas. La nueva. Que vamos a poner. Hay que tener un poco cuidado que no se nos caiga. La metemos ahí en el agujero. Cuesta un poco. El inicio a veces cuesta que enrosque. Bueno. Ahora ya. La enroscamos a mano. Un poquito. Tenemos que coincidir. En su posición. Y ahora ya. Podemos meterle. El lado. Ya le podemos poner el lado. Cambiamos. Para apretar ahora. Mucha gente recomienda echar un poquito de tres en uno aquí. Para que enrosque mejor. Nosotros vamos a intentar así. Sin tres en uno. Esa va muy bien. La apretamos. Pero sin pasarse. ¿Vale? Porque puede romper la bujía. ¿Vale? Entonces. Cuando vemos que está apretadito. Pues ya está. Ahora vamos a meterla de ese lado. Esta. Ya está apretadita. Solo nos falta ponerle el conector. Que se lo pondremos un poco más tarde. La cogemos con la mano. Y la metemos por debajo. Vamos a poner una mano arriba para ayudar. Un poco difícil. Que se vea en la cámara. La ponemos así un poquito con la mano. Y ya colocamos el lado. Bueno, ya. El lado lo habíamos metido desde arriba. ¿No te acuerdo? Sí. Ahí tenemos el lado 5 y 6. Venga. Ahí. Bien, bien. Sí está girando. Sí. Sí, sí. Está muy bien. ¿Veis la posición de la llave? Que tenemos la articulación ahí metida. Y la articulación nos ha colocado. Y apretamos, como digo, sin pasarse. Que tenga una tensión. Pero nos pasamos de fuerza. Para no romper la bujía. Bueno, ya está puesta. Entonces ahora hay que quitar la llave. Vale. Ahí tenemos la bujía ya puesta. La tercera. Es así, ¿no? Ahí. La tercera va ahí. Sí. En este coche en general, si os cae la bujía, no es difícil cogerla luego. Con el dado la vamos a atornillar. Porque ahí está muy inaccesible. Entonces metemos el dado para que nos encaje la bujía. Ahí, ahí nos ha encajado. Ponemos la llave en la herramienta. Y ahora vamos a ir viendo que nos encaje, que nos enrosque. Vamos enroscando. Ajá, yo creo que ahí va enroscando. Como digo, no muy fuerte. La bujía se aprieta. Ahí, ahí fue. Apretamos un poquito así, sin pasarnos. ¿Vale? Para no romper la bujía. Ahora quitamos el dado. Ya vemos que la bujía nos quede en su sitio. Y ahora vamos a por la última bujía. Entonces, como todas, cogemos con la mano la bujía. La ponemos en su sitio primero. Por aquí. Estos tubos se podrían quitar. No sería difícil, pero bueno. Por aquí. Y ya nos cae la bujía a su sitio. Muy bien. ¿Ya te cae yo? Ya fue a su sitio. Y ahora ya la tenemos ahí. Entonces ya podemos poner el dado para que la enrosque. Ahí. 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 Ahí ya fue. Sí, ahí. Ahí. Ya fue la última bujía. Que haya una tensión y sin pasarnos. Y ya quitamos el dado. Ya tenemos la última bujía ahí puesta. Ya están todas las bujías. Ponernos los capuchones. Están todos los capuchones. Y ya tenemos la última bujía. Y ya la tercera. Y va por aquí. Los más difíciles. Que son el tercero y el segundo. Puchón. Ahí vemos cómo encaja. Y lo tenemos que bajar. Encaje. Y ya tenemos. Hacemos fuerza. Y ya tenemos que bajar. Para que quede bien encajadito. Ahí encaja. incluso podemos poner un alicate para que empuje un poquito con suavidad pero que empuje un poquito ahí hacia abajo ahora podemos poner la cuarta que tiene el capuchón aquí que encaje y ya ponemos así un poquito fuerte hacia abajo para que encaje bien y si queremos cogemos y lo empujamos ahí un poquito yo creo que mejor primero metemos el de allá que es el más difícil ahí lo tenemos ya puesto podemos poner aquí un poquito el alicate para que empuje un poquito hacia abajo que hace un poquito más de fuerza por si acaso pero con suavidad de que no nos rompa una fuerza razonable lo último que es este lo ponemos ya muy fácil este ah pero este nos tenía un plástico aquí no sé qué hacer esta bujía no sé por qué tenía este plástico aquí que estaba ahí por fuera en principio en principio no se lo ponemos yo creo que a lo mejor no era a lo mejor al quitar algo no sé si va bien entonces bueno si quieres apretamos un poquito esto un alicate para que apriete un poco mejor pero los demás no tienen eso ponemos el capuchón último que encaje ahí al final están las cuatro las cuatro bujías puestas solo nos queda ahora arrancar el coche y ver que arranque bien que no dé problemas arrancamos el motor y ya vemos que suena de manera totalmente bueno arrancamos el coche y vemos que ya suena muy distinto y ya no vibra como antes vale ya es una cosa más normal vale bueno pues nada cambiadas las cuatro bujías